muy buenas estamos aquí en un programa toma tierra se llama así sobre tecnología que hacemos desde peón en el centro de innovación rural de cetic centro tecnológico y conmigo está álvaro arias andrés garcía margas y un servidor que es luis meijuero son compañeros míos de en cetic y bueno antes de hablar del tema de hoy que va a ser la ciberseguridad pues me gustaría que nos contaréis un poquito algo de vosotros que hacéis en el centro y un poco la inquietud que tenéis en este en este sentido claro bueno yo soy andrés y bueno estoy encantado de estar aquí la verdad que me parece una iniciativa fantástica yo soy ingeniero software en el sentido más horizontal de la palabra entendido como pues bueno todo tipo de proyectos básicamente dicho de una manera un poco más llana me dedico a interconectar componentes y hacer que todo se mueva en consonancia suelo estar metido en proyectos relacionados con iot o la web of things de una manera un poco más concreta y actualmente estoy intentando sacar el doctorado estoy desarrollando la tesis enfocada en este campo de la web of things que comentaba anteriormente y la verdad que bueno también suelo trabajar a veces si tocamos algo el campo de la ciberseguridad que entiendo que es una de las razones principales con la que estoy aquí invitado y nada con muchas ganas de entrar aquí al ruedo y tú álvaro pues yo en cetic trabajo normalmente en dos áreas principalmente que son el área de blockchain donde solemos hacer soluciones blockchain para empresas y además también estoy involucrado en el equipo de desarrollo en el cual normalmente desarrollamos aplicaciones de gestión para empresas o bueno a veces también tenemos que interconectar sistemas y yo te con las aplicaciones y este tipo de cosas por otro lado también estoy ahora estudiando un máster en ciberseguridad a distancia por la uned y bueno es el motivo principal por el que estoy aquí porque soy curioso me gusta y a ver si tenemos una buena charla pues yo creo que sí yo personalmente pues a parte de hacer un poquito aquí de presentador en la charla de hoy pues también en temas de seguridad pues he trabajado con con bastantes empresas no con temas también de auditoría no de sistemas de gestión de la seguridad y luego también bueno trabajado como compañero con álvaro en temas de blockchain con como compañero en andrés también en algunos otros temas relacionados con con iotec como bien ha dicho y otros asuntos así que yo creo que entre los tres vamos a tener una buena charla en el tema pues sin más si os parece vamos a entrar en la cuestión yo creo que lo mejor para que la gente para ponerles en contexto es hablar un poco en genérico pues que es la ciberseguridad y un poco que es lo que se oye más entre las empresas incluso entre los particulares respecto a ya no que que problemas que amenazas que que miedos existen ahí y que pues qué cosas podrían hacerse o por lo menos son las soluciones más a mano que tenemos queréis empezar cualquiera de los dos claro la verdad que definir esto la ciberseguridad es va a ser complicado porque seguramente hay tantas definiciones como profesionales existen en el mundo pero yo diría que quizás una de las cosas más interesantes que hay que tratar en este en una aproximación a definir la ciberseguridad especialmente para gente quizás no está tan metida en esto es clarificar el hecho de que ciberseguridad no sólo sólo medidas técnicas es decir el candadito que te sale en el navegador cuando entras una persona o eso es ciberseguridad pero que tú como usuario de una manera trates con el cuidado adecuado tu aproximación a la ciberseguridad por ejemplo que tú cambies tus pasos de manera regular eso es ciberseguridad de hecho bueno se ve muchas veces en las noticias que todo este tema de ingeniería social o ataques que no son puramente técnicos que no todo tiene por qué ser hackers en en sótanos rusos que suelen ser los que más efectividad y más daño suelen hacer así que yo sería digamos la primer el primer comentario que me gustaría hacer que intentar afrontar la ciberseguridad en una un poco más extendida más horizontal sí porque tú lo has dicho bien el tema de las de las claves de las passwords al final todo el mundo manejamos un montón de passwords y en las empresas pues también no para acceder a sus ordenadores a sus servidores etcétera y bueno siempre vemos pues por ahí la noticia de que la gente las apunta en el post-it pegado al es lo más típico no a tal pero luego curiosamente parece que la mayor alarma o lo que cuentan los medios de comunicación son lo que tú has dicho no precisamente no es que me va a entrar a mí por por mi router y por mi comunicación va a entrar un hacker que si está pensando en atacar a tu empresa o atacarte a ti no bueno pues igual no 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 sé álvaro que yo creo que con ese máster que nos ha dicho ha visto esta situación que que puedes decirnos de ese asunto es tan grave que alguien que está no sé qué país te vaya a entrar o es más peligroso que tú no controles yo creo que realmente el peligro eres tú si no eres consciente de lo que estás haciendo yo creo que a día de hoy como bien decía andrés el término de la ciberseguridad es muy amplio y el primer escalón es asegurarte de que tus empleados sean conscientes de lo que están haciendo que les llegue a un correo electrónico con un archivo que no se lo descarguen que no lo ejecuten que tengan peligro con campañas de piscing donde obtienen datos necesarios para acceder a los sistemas de tu compañía y este tipo de cosas eso es lo más típico no lo básico es lo más típico porque a la parte es lo más sencillo es mucho más sencillo acceder a un sistema en mi opinión a través de gente que no tiene conocimientos que realmente romper un sistema que está fortificado por un especialista otro de los problemas típicos creo que o sentimiento que tienen las empresas bueno lo vimos cuando con el trabajo en la nube no en el cloud que la gente no quería tenía miedo a poner sus datos otras manejar ese tipo de programas porque bueno porque parecía que perdían el control y entonces alguien de verdad podía entrar en ese sistema que no estaba detrás de sus muros de la empresa ellos físicamente lo tenían allí parece que para ellos era más estaba más protegido ahora vemos que eso ya se ha perdido un poco el miedo pero también es es una amenaza real realmente que estos servicios que están en la nube que ya no están dentro de los muros de la empresa puedan ser atacados como veis ese tema al final la seguridad o sea servicios en la nube no dejan de ser más o menos seguros por el hecho de estar en la nube obviamente hay unas unas consecuencias legales o de propiedad de los datos cuando tus cuando esos datos no están en hardware que es tuyo de tu propiedad y está en tu en tu entorno pero no en mi humilde opinión no tanto desde el punto de vista de la ciberseguridad al final si tú tomas las medidas adecuadas y aplicas las técnicas adecuadas que te proporcionen esos servicios en la nube para proteger tus tus recursos no habría problema y eso puede ir desde un servicio de almacenamiento en dropbox sin más que es muy sencillo tú simplemente pues eso pon tu password que sea solo suficientemente seguro intenta no reutilizarlo con otros servicios ese tipo de medidas de seguridad que básicamente yo espero que creo que muy buena parte de la población conoce hasta pues servicios en la nube en una nube pública de infraestructura pues no sé cómo puede ser la ws y que implica pues configurar apropiadamente tus vpcs los firewalls configurar digamos todas las cuestiones de ciberseguridad más de bajo nivel pero bueno son normalmente suena hacerlo gente experta así que no ahí yo no veo tanto el problema claro yo yo por ejemplo creo que cuando se habla de ataques en la nube normalmente viene asociado a malas configuraciones primero de las aplicaciones que estás desplegando que tienen que tener sus controles sus medidas y luego que la persona que despliega esas aplicaciones en la nube tenga el cuidado necesario para asegurar que no deja nada abierto que no que no tiene servicios que no debería tener corriendo o que no deja puertos abiertos y esta vez este tipo de cosas un tema que veo que está muy relacionado con la nube y la ciberseguridad es el tema del iot de las de las cosas conectadas porque todos estos aparatos se suelen conectar precisamente a una nube por un lado y luego cada vez estamos viendo que este tipo de tecnología iot está cada vez más desplegada no sólo ya en las empresas se está desplegando sino en las casas o sea hablamos desde los altavoces inteligentes que están escuchando para que pongas o bajes la persiana o las uvas domótica y luego las empresas pues bueno todo el iot que tienen para agilizar o hacer procesos industriales o procesos comerciales y bueno realmente esos esos iot son como pequeñitos ordenadores que también tienen sus niveles de seguridad y que hay que tenerlos en cuenta el gran programa del iot como dominio yo diría que es no de no deja ser tanto las características técnicas que definen al iot que al final como tú bien acabas de decir no dejan de ser ordenadores como los que tenemos hasta ahora es el volumen el volumen de dispositivos que hay además el hecho de que muchos de ellos están preparados para funcionar de manera desatendida tú cuando hay mucha gente a ver por ejemplo el router un router en tu casa hay mucha gente que no entra nunca la interfaz del router y no tienes por qué pues una una luz inteligente que tú tengas contactado a tu wifi y cuando entras una vez la configuras y te olvidas de ella para el resto de la vida todos esos esa combinación de operación desatendida con el volumen hace que técnicas de seguridad que sean buena práctica en otros entornos por ejemplo antes hablábamos de dropbox y que tú pongas tu password de manera apropiada bueno claro cuando tienes 12 servicios en tu casa y esto estoy hablando de un entorno de domótica privado particular que ya no queramos hablar de de un despliegue industrial o de cuando queramos irnos a ordenes de magnitud de cientos o miles de dispositivos claro aplicar esas técnicas de ciberseguridad de buenas prácticas se convierte en algo tremendamente costoso un tiempo y súper complicado y de hecho el investigar o estos mecanismos para securizar automáticamente para descubrir nuevos paradigmas o nuevos patrones de securización de para estos dispositivos extendidos es un campo que ahora mismo está muy muy caliente en todo el tema de la investigación académica en el campo del hotel ahora si yo creo que la verdad no sé cómo está a nivel empresarial porque no sé cómo se mueve exactamente pero yo creo que no se destinan a los recursos necesarios para formar a las personas adecuadas para que se dediquen precisamente a esto al nivel empresarial luego si vamos a nivel personal pues eso ya es un descontrol total porque cuando tú pones una bombilla en tu casa que está conectada y está entre comillas puede estar abierta al mundo ahí ya puede ser un caos total o sea hay empresas por ejemplo que se dedican a hacer un escaneo por por todo el internet a ver qué dispositivos hay abiertos como es el caso de showdown que para quien no lo conozca pues es un es un crawler que se dedica básicamente a esto y tú pues pagando puedes hacer lo que digamos queries o consultas de tal manera que puedes filtrar dispositivos por protocolos que tengan activados en ese momento lo cual por ejemplo si nos vamos al caso de el wanna cry que fue un ransomware muy famoso que utilizaba una vulnerabilidad que se llama eternal blue que afecta directamente al protocolo smb de windows tú por ejemplo podrías ir a showdown y buscar máquinas o dispositivos que estén utilizando windows y que tengan smb de la versión 1 activada y puedes ver por ejemplo puedes buscarlo y te saldría que hay un millón de dispositivos ahora mismo conectados utilizando ese protocolo y que tienen el puerto abierto porque normalmente buscan el puerto por defecto o sea que realmente podría haber muchos más y ese es el peligro que tiene principalmente abrirte al mundo claro o sea que además como estás contando hay hay herramientas por ahí a disposición de cualquiera que las puede utilizar para para el bien o para el mal por decirlo así y uno de los casos ahora que has dicho ese por ejemplo que me viene a la mente de haberlo leído por ahí es el tema de las cámaras de las cámaras que ahora la mayor parte de ellas son ya por internet son transmiten por ip no son circuitos cerrados analógicos y entonces tú podías entrar y de repente ver un montón de cámaras que en teoría deberían ser privadas no son cámaras públicas de estas no son webcams no por decirlo así en relación a esto y lo que comentabas ahora es interesante incidir en ese detalle de que muchos de los ataques son ataques por masa es decir como por volumen me explico es o al menos en mi mil de experiencia es raro que haya un ataque muy focalizado con que requiera muchísima información acerca de la víctima normalmente estos son ataques de bar de espectro amplio de bueno hay una serie de vulnerabilidades conocidas que muchas veces no son vulnerables simplemente es que tú tienes tu cámara ip y no has cambiado la configuración por defecto y está públicamente en internet y nada esos ataques son básicamente que barridos amplios y para ver cuáles responden según los patrones que tú quieres o cuáles no y pues un ejemplo muy claro es eso que tú tengas tu cámara para que la estés utilizando en tu casa para controlar o para lo que quieras y que esté expuesta en internet eso para que la gente lo entienda se puede parecer un poco a lo que yo creo que ya todo el mundo conoce de de entrar en la wifi del vecino usar la wifi del vecino que se utilizaban programas para ver qué wifi sabía por ahí que no habían cambiado las claves y cosas de esas pues muy muy similar la verdad incluso puede que incluso más sencillo en estos casos porque al final eso están en puertos conocidos son responden con metadatos reconocibles y básicamente una vez que detestas que tienen una configuración por defecto que se ajustan a un patrón no hay nada que atacar no hay nada que romper simplemente están abiertos y están ahí yo creo que ya que hemos entrado ya en casos concretos de posibles amenazas hay por ahí una jerga una terminología un poco claro sobre todo viene del inglés como muchas cosas tecnológicas que a veces es un poco confuso tanto para empresas como para particulares saber la diferencia entre entre ransomware entre phishing entre nombres que has dicho tú no por ejemplo de puertos y tal si me gustaría que si podéis aclararnos cuál es la diferencia entre estos términos por lo menos los más conocidos o los que están ahora más más en boga en temas de de ciberseguridad no cuáles corresponden a cierto tipo de ataques cuáles son esos casos más más típicos bueno yo diría que el primero sería phishing que lo básicamente lo que intenta es mediante por ejemplo la clonación de una página web mismamente facebook o una entidad bancaria despliegas una página que sea visualmente similar de tal manera que intentas que el usuario que esté al otro lado metas sus credenciales y las tengas tú bueno que más términos podría ransomware pues eso también últimamente está extremadamente de moda básicamente bueno corregirme si me equivoco pero eso se refiere a digamos tú cuando tienes una red local en una serie de recursos te puede entrar un componente malicioso que lo que hagas es encriptar tu información y obviamente esa información que está encriptado sólo se puede encriptar con una clave privada y la clave privada sólo la tiene el atacante entonces en ese momento el atacante te pone en una diatriba que es puedes dejarlo como está y perder tus datos o me tienes que pagar para que yo te proporciona esa clave que al final tú pagar lo único que te da es el código es la clave para desencriptar los datos que te dan y además suelen extorsionarte de tal manera que que te ponen un tiempo límite para que tú no tengas tiempo a actuar sino que si por ejemplo ellos te dicen que tienes tres días a los tres días aunque pagues ya no vas a ser capaz de desencriptarlo sí sí eso eso se ha salido en la prensa las situaciones incluso de empresas que les han bueno pasó ahora mismo en el sepe básicamente es lo que les ha pasado les entró un ransomware que se llama riu si mal no recuerdo y no sé qué es lo que pasó ahí dentro pero tuvieron que recurrir a archiv que es una es una página web que básicamente guarda un snapshot de la página web se descargaron ese snapshot y lo pusieron como página web y deben estar ahora mismo desarrollando de nuevo pues la página les debió les debió entrar bien sí en otros hay casos incluso en lo que te no sólo es no no sólo es el problema de si no pagas no te devuelve tu dato es si no pagas vamos a publicar tus datos públicamente porque esto entendemos que es información confidencial y pasó hace también hace cuatro días con un desarrollo de videojuegos bastante conocido con una empresa de polonia que se llama sedeproy que básicamente les les dijeron que si no pagaban que iban a sacar el código fuente de sus motores gráficos y de los juegos a la red a internet y al final parece ser que así fue lo que pasa que bueno eso quedó en la en la deep web y no está fácilmente accesible pero vamos la versión moderna del chantaje y el soborno no en internet y además en este caso pues yo me he dado cuenta de que no no es que te pidan un pago en euros o en dólares es que te lo piden en algo que es una criptomoneda una moneda virtual manejada además por la red con lo cual parece ser que es el que el motivo de hacer eso es que encima normalmente a muchas la policía no sigue donde va el dinero no si alguien te hace eso pues evidentemente se mueve por cuentas bancarias de forma tradicional pero claro en el mundo virtual de estas monedas virtuales parece ser que es más difícil el seguimiento y este es un motivo no porque porque parece ser que te exigen eso que te exigen un pago en bitcoins que encima pues le metes una dificultad añadida al que está sufriendo ese ataque porque probablemente no maneje ni haya manejado nunca esa cripto monedas en su vida exacto sí 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 yo creo que eso es una traba más para el usuario que probablemente tenga que acudir a alguien que sepa cómo manejar cripto monedas y luego para el atacante supone una ventaja también porque siempre y cuando esas cripto monedas no salgan a ningún lado donde se pueda seguir una traza pues el anonimato está ahí y luego hay otro tipo de ataques que yo he oído o visto por ahí que son de tipo creo que se llaman de denegación de servicio que tú tienes como tú antes has comentado tienes una página web que puede ser un comercio electrónico una tienda no que es algo preocupar a las empresas y de repente la atacan de forma que la gente no puede entrar y no puede comprar con lo cual no es que ya que te pidan dinero es que dejas de ingresar lo que habitualmente ingresaba eso además este tipo de ataques son muy fastidiados de defender porque es difícil es difícil detectar cuando lo que tú tienes es un influjo básicamente estos ataques se basan a ver obviamente habrá mucho un espectro muy amplio pero así a grosso modo se basan en cargar la página con un chorrón de peticiones para que deje de responder si tú tienes unos servidores de detrás y los invades con peticiones que en un principio son lícitas porque no dejan de ser peticiones como las que por eso que si tienes una página web si yo entro con mi navegador pues es una petición si entró con 10 millones de navegadores paralelamente el servidor va abajo porque no puede tratar con ese con ese volumen y lo dicho es difícil detectar obviamente esto cada vez avanza más y hay mecanismos de defensa pero si quieres detectar cuando ese influjo de peticiones si no es simplemente que tú tengas que has tenido éxito imagínate que publicas una sale algo en redes sociales y de repente tiene sentido que un montón de gente entre a la vez en tu en tu servicio en tu sitio diferenciar cuando te están atacando y cuando simplemente es que tienes mucho tráfico y la verdad que eso cuando funciona es un es un fastidio y es un golpe vamos eso nadie está se le pasó a microsoft recuerdo que a github a github a sony también le ha pasado con los servicios de playstation vamos eso no hay nadie que esté protegido de todas formas por tranquilizar un poco también por los nombres que estáis dando ese tipo de ataques así que bloquean webs suelen ser contra compañías ya de un cierto tamaño no porque bueno que no piensen tampoco las empresas que tienen su humilde tienda online que hoy van a enfocarse en ellas dirigidas a empresas grandes bueno no tienen necesariamente por qué pero normalmente es así y está además directamente relacionado con las botnets que es otro concepto que también está muy a la orden del día que además no sólo es utilizar para realizar ataques de denagación de servicios sino que se pueden usar mismamente para minar cripto moneda básicamente como hablábamos antes de manera masiva se intenta hacer que máquinas estén a tu servicio que estén controladas por ti de tal manera que tú tengas un número muy grande de máquinas que puedes redirigir a la vez contra un servicio que es en lo que se basa precisamente en los ataques de denegación de servicio y ante todas estas amenazas que hay que hemos comentado que son múltiples y son varias pues parece que nos nos puede aturdir no nos puede decir jugar que que hago no como como empresa o como usuario qué creéis que puede hacer bueno una de las cosas que supongo que puede hacer evidentemente es contratar algún tipo de consultoría o de servicio no que que le analice un poco el estado de su vulnerabilidad no que que pues una gestión de riesgos no realmente claro esto es muy amplio pero por ejemplo una de las primeros pasos que yo recomendaría dar quizás es asumir que tratar un ataque como no algo de lo que tienes que defender que obviamente tienes que tener sino asumir que puede pasarte dar ese paso mental de decir vale me pueden atacar por ejemplo por lo vamos al ransomware me pueden inyectar un ataque de ransomware y puedo perder esto y en todo momento ser capaz de recuperar si los los datos de valor que tú tengas ya sean programas código fuente de datos lo que tú quieras cerca en todo momento capaz de recuperarlo es decir por ejemplo en una política de backups fuerte tener que esos vacas estén almacenados en otro sitio a ser posible que estén duplicados en varios sitios es decir llegar a un punto en el que tú digas vale yo me estoy defendiendo estos ataques pero si algún día me ocurre y realmente me atacan no va a ser el fin del mundo puedo recuperar mis datos puedo recuperar mi código fuente puedo volver a operar de manera regular con un mínimo tiempo de entre entre el ataque y en el momento en el que estoy recuperado de ese ataque luego obviamente claro al final yo diría que uno unos pocos pasos en el campo de seguridad o unas pocas medidas cubren la mayor parte de los problemas que tú tienes obviamente hay una serie de ataques o de sí sí un conjunto de atacantes con recursos y experiencia te ponen el foco no o sea no es por sonar alarmista pero no hay pocas cosas puedes hacer si un grupo de hack bueno hackers o eso atacantes con recursos quiere entrar a tu red o quiere atacar tus servicios es muy probable que lo consiguen independientemente de lo que pongas en medio lo que tienes que hacer es ponerlo lo suficientemente difícil como para que no merezca la pena exacto y en el caso de que suceda pues tener los mecanismos apropiados para recuperarte de estos incidentes pero haciendo incidencia en que no hay que gastar millonadas ni hay que poner servicios extremadamente complicados ni contratar a 30 ingenieros hay hay que tomar una serie de medidas básicas y sencillas y ya con eso cubres la mayoría de los ataques y ya te defiendes el ejemplo de las cámaras tú si cambias el puerto y cambias el password ya la mayor parte de los ataques que te ha barrido que van a ver van a ver que no estás que no respondes o que no cumples el patrón de que ellos esperan y te dejan de lado porque normalmente los ataques van buscando la comodidad del ataque a menos que sea pues un target muy grande como muy importante como puede ser un organismo gubernamental o una infraestructura crítica o algo que además normalmente está llevado a cabo por grupos de hackers grandes y muy especializados es muy raro que si tú no que si no eres una empresa multinacional tremendamente relevante o un organismo gubernamental que que seas objetivos ataques vamos no tendría sentido ser sería dicho de otro modo sería para esos atacantes sería tirar el dinero no tienen ningún tipo de intención no tiene ningún tipo de aliciente en llevar a cabo esos ataques contra cualquier tipo de objetivo que no se posee un microsoft o un gobierno nacional podemos decir que por decirlo así la la seguridad está claro que empieza por uno mismo y en el caso tanto personal como de empresas saber separar un poco los datos que son sensibles de los datos que son bueno pues de día a día y que no son tan sensibles y los que son sensibles especialmente pues como tú bien has dicho no hacer copias de seguridad sin hablar de empresas nos hemos encontrado ahora estuvimos en un mundo digital donde todo el mundo trabaja con fotografía digital hace sus fotos sus vídeos pero muchas veces eso no lo guarda está en su propio teléfono móvil o tal y mismamente pierde el teléfono móvil ya no digo que nadie te lo robe es que lo pierdes y ha perdido un montón de fotografías de de sus vacaciones o de su de su aniversario o de lo que sea y no tiene forma de recuperarlas o las ha puesto cuando las ha sincronizado con un servicio de la nube las ha puesto de una forma que que están abiertas a todo el mundo y ya no es cuestión de que las pierdas es que igual hay algunas que son sensibles y no las quieres compartir no no hablamos ya de este tipo de fotografías de índole sexual que que han compartido que todo el mundo ha visto los medios estrellas de cine o tal que que se las han robado hombre yo lo de robar casi a veces es que ha sido una mala seguridad que han tenido que han tenido estas personas no y con las empresas lo mismo tampoco hay que pensar eso que la amenaza no está siempre fuera que empieza por ti que no puedes poner igual que no creo que en el negocio de poner las puertas abiertas para que pase por allí cualquiera y se preocupan de poner propiedad privada y ponen un guardia de seguridad en la puerta y tal esas prácticas que el mundo físico parece más visibles o más claras hay que ponerlas también en tu propio mundo virtual y saber que no todo el mundo puede tener acceso a esto y comprobar pero bueno tampoco volverse paranoico pensando que no puedes comunicarte prácticamente porque te van a atacar porque te van a hacer cualquier tipo de cosas yo sin cambiar de tema así que tengo una pregunta un poco ya más técnica de cara a lo que es el tema de del software no el software ya no en el manejo sino en la propia creación de cómo lo diseñes tiene su propia importancia creo yo a nivel de seguridad es lo que sea seguridad por diseño y aquí hay a veces también una disyuntiva entre dos mundos que son el software privado cerrado que tú no tienes acceso al código y tú te tienes que fiar de la empresa sabes de que te lo vende bueno que tiene que cumplir una serie de estándares o de protocolos que sigue esa empresa a la hora de diseñar su software y que evitan pues ciertos eso apertura de puertos por defecto como habéis dicho o cosas no y luego está el software libre por decirlo así open source que incluso la fuente está puesta ahí en internet y que claro un atacante puede hasta leer el código de software para intentar buscar las debilidades que tiene ese software siempre existe esa disyuntiva no entre que es mejor para una empresa a nivel de seguridad hablo o ninguna cosa es mejor que otra en tener software yo diría que esa es la discusión eterna y que no y que no hay una respuesta clara si tú tienes el código abierto y pueden verlo muchos atacantes también puede verlo mucha gente que es la grandísima mayoría porque hay que destacar que el orden de magnitud de gente que interacciona o de programados que intervención con eso con ese código fuente tienen están bien intencionados lo que quieren es hacer progresar arreglar problemas y tal cuantos más ojos tienes encima de una base de código más fácil es detectar esas vulnerabilidades más fáciles de te es arreglar esas vulnerabilidades de hecho al final yo diría que esto es una carrera si tú tienes una base de código abierta una carrera entre que los atacantes vean una vulnerabilidad que los desarrolladores activos de ese código fuente no que hacen antes y que no les dé tiempo arreglar y eso suele ser muy complicado porque especialmente por ejemplo en programas o proyectos de código abierto muy famosos normalmente son entre comunidades de centenares si no miles de desarrolladores activos y eso son gente además muy 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 buena en lo que hace yo personalmente me fío ciegamente me fío mucho de que esa gente cumpla los estándares que tiene que cumplir para que su software sea sea seguro obviamente el código privado cerrado pues también tiene sus pros si yo creo que el código abierto tiene sus ventajas sobre todo si tienes una gran comunidad detrás cuanta más gente haya buscando fallas de seguridad de manera digamos benigna no con ánimo de de fastidiar a los demás pues pues mejor pero claro por otro lado también si si tú tienes el código digamos de forma privada pues también estás de cierta manera protegiéndote de qué o poniendo más trabas a los atacantes a la hora de saber por dónde pueden tirar o por dónde no aquí hay un tema creo importante además que viene al caso que son el tema de las actualizaciones de software que además que ha habido un caso bastante sonado que ha afectado ahora exacto de solar wings que a través de una actualización abrir una y una puerta no a atacantes si además ese es muy muy interesante por todas las implicaciones que ha tenido básicamente solar wings es una empresa que desarrolla bueno una serie de productos y uno de ellos es el que ha sido afectado que se llama orión uno de los principales problemas que por los que fue tan sonados porque orión ahora mismo tiene 33 mil clientes a lo largo del mundo y y son muchos organizaciones gubernamentales la nasa microsoft microsoft y claro que es lo que pasa pues que por medio de una actualización debido a que todos estos clientes confían en esa aplicación actualiza y tienen el sistema infectado de tal manera que los atacantes son capaces de acceder a un módulo concreto de este producto en el cual pueden sacar pues cosas que tengan almacenadas por ejemplo de microsoft creo que sacaron trozos de código fuente bastante grandes lo que a su vez implica que haya gente muy especializada buscando a su vez fallas de seguridad en trozos de código enormes en sistemas operativos que son ampliamente utilizados en el mundo y que puede implicar aún más que haya bastantes más ataques derivados de este propio ataque al final yo diría que lo único que se puede aseverar en este campo que sea cierto es que el software abierto no es inherentemente más seguro ni más inseguro que el software cerrado es todo depende de la es otra estrategia si no no creo que sea no creo que haya como tú bien decías antes un estándar de decir tiene que ser si quieres que funcione tiene que ser cerrado o si quieres que funcione tiene que ser abierto porque el principio el software este de solar wins era cerrado es cerrado pero era un componente que utilizaban otros software cerrados a su vez o sea hay una dependencia de software entre librerías entre distintos componentes que utilizan tanto los de software abierto como los de software cerrado por su propio ecosistema y que si hay un elemento que es el garbanzo negro si digamos que es el que se considera afectado eso os puede hacer que se propague el que baje el nivel de seguridad en el resto no claro y además también fue muy sonado porque no se sabe exactamente bueno sí sí se sabe creo que fue aproximadamente un año lo que tardaron en darse cuenta y fue porque una empresa muy muy grande como es firey que es una consultora de ciberseguridad muy famosa muy grande y de las mejores del mundo pues se dio cuenta de esto porque si no se llega a dar cuenta pueden estar años y años sacando información de las principales organizaciones gubernamentales del mundo de las empresas más grandes y teniendo prácticamente digamos el control de de mogollón de infraestructura claro porque un tema para que se entienda también en el tema de la ciberseguridad es que no nos tenemos que enfocar solamente en un aparato concreto o en un software concreto hoy en día la interdependencia que hay en la industria de entre compañías y entre desarrolladores es muy grande y ningún producto por decirlo así es puro y único que alguien lo ha hecho de principio a fin sino que se compone de un montón de lo que se llama una cadena de suministro de proveedores desde desde el que diseña el software al que hace solamente una librería al que integra esa librería con otra al que lo mete dentro de una plataforma al que si hay una cadena por ahí de actores y de empresas que la ciberseguridad debe estar alineada compartida entre todos ellos porque si no pasan estas cosas que hemos dicho y esto afecta tanto al código abierto como como al código cerrado y hay que ser consciente de ello y de hecho es una de las dimensiones que también están intentando abordar desde agencias que se velan un poquito por exponer estos problemas como en europa tenemos a en isa no agencia europea de ciberseguridad en estados unidos y en otras también de dar recomendaciones en el sentido de dar guías de cómo esa propia cadena de suministro desarrollo del software el desarrollo del iot bueno debe ser consciente de eso de que ese diálogo y esas prácticas y conocimiento debe fluir entre los diversos actores los los propios desarrolladores que tienen que formarse que ser conscientes de todo eso también por ejemplo a la hora de desarrollar digamos por poner un ejemplo aplicaciones web tú tienes que ajustarte a un presupuesto y a un tiempo entonces no puedes estar dedicándote a reinventar la rueda todo el rato y tienes que usar normalmente dependencias de terceros yo lo hablé muchas veces con mis compañeros y veo un peligro en cuanto a la seguridad de las aplicaciones enormes el npm install y un paquete porque cuando tú estás un paquete ese paquete a su vez tiene más paquetes y eso y al final acabas teniendo una aplicación que es un monstruo de paquetes que no sabes quién lo desarrolló si tiene fallas de seguridad o cómo te puede salir eso hace incidencia en un en un balance que aplica yo creo que en cuestión de seguridad a todo que es el balance entre conveniencia y seguridad cuanto más conveniente es muy probable que sea menos seguro y cuanto más inconveniente es por ejemplo imagina que tú tienes activado el multifactor y la confirmación de acceso y tal en para entrar a tu email y que te manda un mensaje que tienes que meter el número y que tienes que entrar al authenticator eso no es nada conveniente pero es muy seguro y esto es al revés si tú tienes un gestor de paquetes en el que me lanzas ahí tres comandos te lo instala todo y es mágico es muy probable que sea menos seguro y de hecho creo que las empresas más concienciadas en estos aspectos de la posibilidad de que a través de actualizaciones te venga algún posible ataque o alguna amenaza o incluso a nivel personal lo que hacen normalmente es hacer la actualización en un entorno controlado que no sea el entorno un poco aislado del resto o incluso pues hay gente que dice oye no te yo no me descargo la última versión porque no está bien probada y de repente sale otro parche o sale otra cosa bueno no es una mala práctica por ejemplo en el caso de los teléfonos si tienes otro teléfono donde hacerlo no porque no quieres que te deje de funcionar no sé qué aplicación que es muy importante para ti si eres un por ejemplo un agente comercial no un viajante y tal y a veces pasa no que te dejan de funcionar y no es no por cuestiones de ciberataques simplemente por bugs pero el tema del ciberataque también también es posible no como veis eso es una buena práctica si es posible hacer esa instalación es complicado yo diría que es es más peligroso no mantenerte actualizado al día y ir dejando que los paquetes y las versiones vayan cada vez volviéndose más antiguas y no manteniéndolas que los peligros inherentes que te que te inyecta el estar siempre en la versión edge en la última versión que exista hombre un sano balance yo diría que es lo adecuado normalmente estar en la última versión estable y quizás no están en la última versión que lancen pero sin duda yo diría que es más peligroso estar en versiones antiguas que en versiones recientes yo coincido también en que estar en la última versión estable es más seguro pero bueno también hay que ser consciente de que cada vez que se añade nuevas funcionalidades o código nuevo eso va a estar expuesto que haya nuevas vulnerabilidades eso es un hecho pero va a ver va a necesitar primero analizar ese código nuevo que salió ver si hay vulnerabilidades al final también tiene su tiempo de análisis y su tiempo en el que realmente puedes estar más o menos seguro porque esto no es instantáneo no no es como las películas que tú ves a una persona a correr el teclado y dice que estaba hackeando o sea eso lleva su tiempo todo esto al final siempre es una carrera al final y me da sensación que la respuesta a todas las preguntas que venimos tratando hasta ahora siempre es la misma es sí pero que al final la única respuesta es quién está detrás de esto que estás haciendo ya sea un paquete y hacer un programa ya sea una luz inteligente quién está detrás de eso son gente seria son gente que se toma la seguridad con suficiente seriedad o si la respuesta sí y tienen unas y detrás de ese producto sea lo que sea hay una organización que está tratando la seguridad con el respeto que se merece da igual que sea software abierto que cerrado que sea una luz inteligente que sea lo que quieras ser que la última versión la versión más antigua es probable que si te puedas fiar si la respuesta es no pues que es por ejemplo en este caso las versiones si la organización que te están lanzando esas versiones una organización que tiene cierta reputación en tomarse la seguridad con seriedad es muy probable que lo mejor que puedas hacer sea actualizar la última versión bueno pues la verdad que a mí me ha parecido una charla muy interesante creo que hemos tocado un montón de temas esperamos que quien nos vea pues le guste y bueno de todas formas si tiene alguna duda pues aquí yo creo que nos podéis preguntar a cualquiera de los tres buscáis la forma de contacto con con el programa toma tierra programa ciberseguridad y nos podéis transmitir también vuestras vuestras dudas pues nada yo simplemente recomendar a la gente que en este tema como habéis bien dicho estar informados sobre todo no tampoco tenerle tenerle miedo actualizar el software muy importante como nos habéis dicho no porque ha sucedido cosas hay que dejar de hacerlo porque es el remedio que la enfermedad no como como se suele decir sí pero es importante eso que decís no tener confianza y preocuparse un poquito también la seguridad empieza por uno mismo ya sea es particular empresa e infórmate estate atento pues existen medios de divulgación como este podcast y como y otros medios donde te hablan de temas de seguridad y en una forma también no excesivamente técnica pero que te ponen en guardia y en alerta de este tipo de cosas no sé que no no viene mal eso como siempre pues nada muchísimas gracias álvaro andrés y activos espero que tengamos la oportunidad de encontrarnos de nuevo aquí un saludo a la audiencia y nos veremos pronto en otro programa muchas gracias por escucharnos hasta luego